No puedes tener a peores que me escuchan que asusto No le suena a mi cara, ni el peligro de mi voz Parejo paulante donde mi vida ha tratado La vida que nos atribuyó No hay que ver o nada que está querendo por mi No puedes tener a peores que me atrever 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!